Ya no pongas pretextos, correspóndele mejor a Dios. Hoy martes 7 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra precisamente la invitación que nos hace el Rey de los Cielos al gran banquete celestial. Creo que en este tiempo somos expertos en los pretextos. Cuando se trata de entregarnos a Dios, de participar, de poner las manos, todos tenemos cosas que hacer. Que cuidar a papá, que cuidar a mamá, que cuidar a los hijos, que el trabajo, que el dinero, que las fiestas. En fin, tanto y tanto que hacer, que como dice la escuela de pastoral, tan tarde como para escuchar la voz de Dios. Ya en el cementerio, no hay nada que hacer. Por eso te invito a corresponderle hoy a Dios, a participar del gran banquete desde la tierra. ¿Y cómo puedes participar de ese banquete? Muy sencillo, en tu oración pídele al Señor corresponderle. Y dile, ponme lo que quieres que haga. Y lo haré, sin pretextos, ya no más. Te aseguro que quizá en unos minutos más recibas la respuesta de tu oración. Hay mucho que hacer para ir al banquete y mucho más para estar sentado en él. Dios te bendiga. Dios te bendiga.